La descendencia artística sigue su curso en Sinaloa El talento y la creatividad van juntos 24-7 al pendiente, la lealtad para mi es prioridad Y son los que permanecen al final Los nuevos jóvenes se preparan para conquistar los escenarios Lo que ayer fue un sueño, ahora con trabajo y dedicación ¡Ya es una realidad! Compa Noel, hay que aventarnos el comando del diablo y jálele al acordeón Ya tienen general Ha llegado la nueva era del corrido El cartel con mis manos defiendo Así me entretengo, me gusta el trabajo Ahora sí, desde Cuyacán, Sinaloa ¡Puro movimiento alterado! No me falten al respeto Me pongo violento y puedo arremangar Con ustedes, Noel Torres La herramienta de trabajo es la munición y algunos explosivos Noel Torres ¡Noel Torres! ¡Noel Torres! A muy temprana edad Empecé a trabajar con empresas de grandes Gracias a los consejos que me dieron mis padres Yo supe cuidarme También he estado en peligro Con riesgo de muerte y he sobrevivido Si se ofrece me la ripo Y yo no la pienso Soy muy decidido El gobierno americano me está persiguiendo Y quiere aprenderme Les voy a dar un consejo No pierdan su tiempo en querer detenerme Porque nada han comprobado Aunque sigan buscando no me hallarán nada La merca que les oculto está bien escondida Y bien vigilada Muy pocos amigos tengo especial Soy pa' eso y son bien contados Al amigo que se acerca de amistad sincera Le aprieto la mano Gente que me tiene envidia Quieren verme hundido No van a lograrlo Y no creo que lo logren Pues hay protecciones de muy alto rango Cuando ando con mujeres Para darles caricias Me doy en cerrones Pero cuando se molestan Quiero que comprendan Que tengo mejores La que me ha dado a mis hijos Es la catedral Y no me los tienten Porque los haré pedazos Pa' que no se metan Con toda mi gente Al organizar mis fiestas Que no falte nada Quiero estar contento Que se destape en cerveza Role en la bolsita Y que toque el noteño Toque en corridos enfermos Para acelerarme y jalar mi cuerno Ahora estamos enfiestados Y no le paramos hasta amanecernos Perro pues ha quedado al corridazo Eso es un saludo Pa' mi compa Chepo Y mi compa Ferro Que estamos en acción pariente Ay que don Y no le paramos hasta amanecernos Y no le paramos hasta amanecernos Y no le paramos hasta amanecernos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video